Muchas veces nos pasa a diario, no solamente a mí, no solamente a ti, a muchas personas que no tienen en quien confiar, muchas veces, muchas situaciones, no tienen a quien decirle, no tienen con quien contar, por distintas razones, caen acá entre nosotros. ¿Cuántas veces le dijimos a alguien, oye, ¿te pasa algo? ¿Puedo ayudarte? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Verdad que no, generalmente ni siquiera nos importa a la otra persona, te preguntamos una vez y basta, y lo tomamos por hecho de que seguro está bien y a veces solo necesitamos decirlo otra vez, preguntarle otra vez, oye, ¿estás bien? ¿Sabes que puedes contar conmigo? A veces las personas llegan a nuestra casa y nosotros hablamos de cualquier idiotez y a veces nos olvidamos de que es una persona que está ahí, de que necesita, necesita hablar, necesita ser escuchada. Así como nosotros, muchas veces nos absorben los problemas y no tenemos con quien expresarlos. Y muchas veces nosotros mismos encontramos la solución, la salida, pero es hablando que la encontramos. Pero muchas, no las hablamos porque tenemos miedo por nuestra posición, por el que dirán, o porque creemos que vamos a ser menos, o miedo a juzgar, miedo a que nos juzgue, porque pertenecemos a X trabajo, porque pertenecemos a X familia, porque pertenecemos a X, X, X y X. Y a veces pensamos que, bueno, si lo digo, ¿qué van a pensar? Se viene todo abajo. O por ejemplo, si soy psiquiatra, ¿cómo voy a decir que estoy mal? O si soy psicólogo, ¿cómo puedo decir que estoy saturado? Que estoy, si soy médico, ¿cómo puedo decir que me siento mal, me siento enfermo? ¿Entiendes lo que digo? Ahora, ¿en quién confiar? Nos amontonamos esos sentimientos, porque somos seres humanos. Estamos aquí, para fallar, para vivir, para sentir, para hacer cosas. Y una de ellas, es el bien. Hacer el bien sin mirar a qué, como dice el dicho. No somos capaces de decirle a nuestro compañero, ¿estás bien? Mira que puedes contar conmigo. Y a veces, una segunda vez, puedes salvarle la vida. ¿Cuánta gente se suicida ahora mismo? Porque no tienen con quién hablar. Porque no tienen en quién confiar. A veces, no necesitan oír a Dios. Necesitan oír a Dios en una persona. Y muchas personas no quieren hablar. ¿Por qué saben de que si lo dicen van a ser juzgadas? Y con seguridad, porque no todas las personas están aptas para escuchar. Unas, escuchan para juzgar, para compararse. Y qué mal que están. Porque a veces les contás una cosa íntima. Y lo primero que saben, es salir a desparramar. Y cuentan aquí, y cuentan allá, y un poco más allá. Y después, cuando vuelve a ti, te enteraste. Que no solo hiciste lo que dijiste. Sino, que mucho más. Que ni siquiera pensaste. Qué difícil es. A veces, a veces las personas se están enfermando. Y no es de enfermedad. Las personas se están enfermando. De tanto soportarse. De tanto callar. Lo de la semana pasada. Lo de la semana retrasada. Lo de anteayer. Lo de ayer. Van a callar lo de mañana. Y cuanto menos esperen, van a explotar. Y a veces están tan saturadas. Que lo único que quieren es terminar consigo mismos. Y está mal. Porque todo tiene solución. Menos la muerte. Y aunque es sospechable. Aún de la muerte se puede volver. Pero muchas ni eso quieren. Porque volver para qué. Porque a veces no tienen ni siquiera en su propia familia. El refugio cierto. Para poder hablar. Para poder sentir. Y si ni siquiera somos capaces. De preguntarle a alguien. ¿Cómo vamos a ser capaces? ¿Cómo vamos a ser capaces? De darle un abrazo. De darle un beso. De darle una mano. O de decirle cuenta conmigo. Vemos a padres. A madres. Que no le dicen a los hijos. Te amo. ¿Qué se espera de un amigo. Decirle a otro. Che. ¿Sabías que te amo? Pero. Es importante. Aunque te ría. En su momento. Pero te da la seguridad de que. Sos querido. Solamente quien puede vivir. Quien puede sentir. Y quien sabe lo que es callar. Puede entender a otra persona. Si alguien llega a ti. No te olvides de preguntarle dos veces. ¿La primera? ¿Estás bien? ¿Seguro? Bueno. Sigue hablando. Sigue hablando. Y antes de que se vaya. Pregúntale de vuelta. Si es posible. Tócale el hombro y dile. Podés contar conmigo. Si quieres. Nos sentamos. Y hablamos. Y la vida te puede sorprender. Quizás en ese momento. Dios te use. Para ser el ángel en la vida de alguien. Así que buena suerte. Buena suerte. Y no te olvides que tu lucha. Puede ser nada comparado al lado de otro. Así que siempre. Puedes hacer el bien. No importa en qué momento. Busca un tiempito. Porque ese bien que haga. Va a retornar a ti. Recuerda. Los seres humanos. Nos necesitamos unos a los otros. Fuera de eso. No hay nada. ¿Estás bien? ¿Seguro? Ahora yo te pregunto a ti. Tú. ¿Estás bien? ¿Seguro? Mira que podés contar conmigo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Estás bien? ¿Angela? Bien. ¿Estás bien? Si. 15 $%